Efectivamente, el día viernes recibimos de Secretaría de Educación Pública del área de servicio profesional docente 201 nombramientos para ser entregados a maestros que ya están en servicio. Aquellos maestros que tienen dos años de servicio y que ya cumplieron con lo que la ley dispone y que tuvieron sus exámenes son 142 maestros y 92 maestros de nuevo ingreso. De tal manera que 201 nombramientos están siendo entregados ya. Las indicaciones que tenemos del Secretario de Educación, del doctor Escobar y del servicio profesional docente es que se entreguen en forma personal esos nombramientos y que se firme el ACUSE se envíe a Ciudad Victoria con el propósito de que no se suspendan los pagos, de que lleguen sus pagos lo más rápido posible. Así es. ¿Esto de qué le sirve al docente el contar con el docente? Bueno, pues comentarte que de los 142 son los dos años y ya los compañeros maestros tuvieron una evaluación por parte del director de la escuela, llevaron a cabo sus capacitaciones, sus evaluaciones y fueron ya aceptadas y sus nombramientos, pudiéramos decirte ya en definitiva, pues para desempeñarse.